Vaya agencias 1 noviembre, 20 millones 180 mil 117 cerceros sobre este precioso recinto histórico, lo que más abunda son cuentos de fantasmas. Lo más aterrador es que están respaldados en su curiosa historia. Se dice que, por las noches salen seres extraños, con enormes pezuñas, aves de rapiña rodeaban el lugar, y también horribles serpientes aparecían de entre las plantas. Algunas de sus más famosas leyendas tienen por personaje a los antiguos emperadores Maximiliano y Carlota. Una relata que, en las primeras noches de estos nobles en lo que fuera su casa de descanso, se apareció una momia en el equipaje de la emperatriz. La horrible vendada volaba por las habitaciones soltando carcajadas macabras. También se dice que el espíritu del antiguo confesor de los franceses aún ronda por el jardín, guardando los tristes secretos de la célebre pareja. Una más, preciosamente relatada aquí, narra una historia muy cruel. Maximiliano, enojado con sus criados indígenas, porque no entendían sus órdenes en francés, decidió matar a uno para poner el ejemplo. Lo dejó colgado de un árbol un buen rato, pero mucho tiempo después el espíritu del indio asesinado se sigue apareciendo, haciendo memoria de las injusticias que su pueblo ha sufrido. Carlota vio la cara del horcado varias veces, y se piensa que por eso se volvió loca. En sus últimos días, ya lejos de México, hablaba sin cesar con un maniquí vestido de su marido muerto. Con información y foto de más de Enxercero.